Buenos días. Bueno, pues aquí vamos con el balcón de Alagón a tope. ¿Veis? No hace falta tener grandes cacharros y grandes maquinarias. Con un tractorino de la época casi de franco. Y un remorque de Primo de Rivera, 10 y una 11. Y mirad, ya van quedando menos. Hay gente que se compra tractores de 130.000 euros, remorques de 30.000 y están todo el año parados. Porque hacen las cosas en tres días. Lo que hay que tener son cosas que recoger y cosas que hacer. No solamente tener cacharros. Venga, que pase un buen día.